Oh, 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 oh Aún recuerdo que el momento donde vi volar a un héroe por el cielo azul Intento recordar y hallar una razón de ese momento tan especial Para poder cambiar todas las noches fui incrementando mi fuerza un poco más Y aunque también sufrir es parte del dolor fue esencial para mejorar Los días seguían empeorando cada vez Tan solo quería ver nuevamente el brillo del amanecer Si lo siento y lo intento nadie me podrá parar El poder que tengo despierta y enciende el corazón Me enfrento a nuevos retos que me llevan lejos Sin renunciar mantendré mi esperanza Esta es la pasión que me motiva a seguir Ya siento la emoción de sonreír de nuevo Todos mis miedos al fin se perdieron Esta es la historia que he logrado forjar Mi señal de paz le pondrá su fin al destino que yo he escrito ¡Suscríbete al canal!